¡Soldados! ¡Asegurad los objetivos en cada sector! ¡Soldados! ¡A capturar el objetivo! ¡Soldados! ¡A capturar el objetivo! ¡Soldados! ¡A capturar el objetivo! ¡A capturar el objetivo! ¡A capturadlo! ¡Solados! ¡A capturar el objetivo! ¡Gracias! 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 ¡Hay que capturar el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo bravo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Este sector es vuestro! ¡Cargaos a todos los enemigos del sector! ¡Soldados! ¡Gracias! ¡Solda 2! ¡El sector está asegurado! ¡Vamos a capturar el objetivo! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!